Probablemente ya conozca el caso de Jean-Philippe Cretón. Él no ha pasado mal producto de la depresión que sufre hace mucho tiempo. Así es, y el domingo a través de un video en sus redes sociales, en Instagram, contó que él decidió, luego de una conversación con su familia y también con sus amigos, internarse en una clínica para poder sobrellevar este momento. Tengo una depresión que lamentablemente se ha vuelto más severa. Son parte de sus declaraciones. Revisemos el video acá en SIGA. Hago este video porque, bueno, estoy de vuelta y me interesa hacerlo en una doble función. Por un lado, agradecimientos, que ya los voy a decir, y por otro lado, información. Como ustedes saben, y ya se los he comentado en más de una ocasión, tengo una depresión que lamentablemente se ha vuelto más severa y más compleja con el tiempo. Este año ha sido particularmente difícil. Por lo mismo, tomé la decisión de internarme en una clínica psiquiátrica durante dos semanas. Esa decisión la tomé junto a mis amigos porque sentí que lo mejor que podía hacer era desconectarme y abocarme principalmente a sanar. Ese proceso fue muy intenso en varios aspectos. En lo psicológico, en lo psiquiátrico, también en lo personal. Era un proceso del cual terminé sacando muy buenas conclusiones. Me di cuenta de muchos factores de mi enfermedad que no conocía y en ese sentido fue muy positivo. En relación a los agradecimientos, quiero hacerlo especialmente con mis amigos, amigas y familia que han sido un verdadero ejército. Yo siempre supe que eran muy buenos y buenas, pero todo esto último ha sido realmente conmovedor, como se han dividido en departamentos, de los cuales me han ayudado para que mi internación fuese lo más tranquila posible. Que lindas palabras, que lindo el agradecimiento que hace Jan Filip a todo su círculo más cercano, su amigo, su familia y la importancia que tiene todo ese círculo en la recuperación que él está llevando a cabo. Y sabes que es generoso además el que Jan Filip comparta toda esta información. Totalmente. Todos los que vivimos con personas que sufren, padecen algún tipo de depresión, sabemos que es muy importante sentir una identificación que efectivamente no está solo en este momento, no es la única, el único que está viviendo este proceso. Jan Filip lo vive públicamente por dos aristas. Primero, y lo comentó en un video antes de internarse, él decía, mucha gente me dice que subo videos como dando pena. No, él decía, yo también siento que así estoy liberando. Y también está informando, hay mucha gente. Chile es un país muy depresivo. Muy. Con muchas, muchas personas que viven esto. La depresión no solamente además enferma a la persona, es muy parecida al cáncer. Enferma a la familia completa. Al entorno. Al entorno, a los amigos. Y es súper generoso. Y yo desde ahí quiero partir de la generosidad de Jan Filip Cretón para transmitir esta información. Una persona que en apariencia, uno podría decir, lo tiene todo. Exitoso, buena pinta. Es exitoso, es talentoso, tiene buena pinta, tiene una hija que ama, una pega excelente, un canal que lo apoya. O sea, tiene todo, todo, todo. Pero no, pues la depresión no es solamente el tener cosas, es como las vidas también. El tema es algo interno. Y uno escucha sus palabras que hablan desde el corazón y dan ganas de abrazarlo, ¿sí o no? Sí. Como si van a la pantalla y abrazarlo. Sí. Muy querible. Sí, sí. Perdón, pero Jan Filip Cretón y yo hemos trabajado años, cada vez que me han invitado a PH, o sea, es un tipo que es adorable. Es adorable. Es adorable, sí. Es adorable, que no tiene maldad. Muy sencillo. Oye, te digo que a mí me he entrevistado varias veces y es una persona que te escucha. Sí. Porque hay gente que te entrevista y ni siquiera te escucha. O tiene una pauta y está como, vamos con la otra pregunta, vamos con la otra pregunta. Y él se compromete emocionalmente con el entrevistado. Es cariñoso, es respetuoso, es un gran profesional. Y bueno, mirándole los números, claro. ¿Le saqué los números? Sí, le saqué los números y efectivamente él está en un proceso. Por su edad, que es 38, que suma 11. Si ustedes suman 3 más 8, da 11. Y además, en el ciclo del año 2023, también suma un 11-2 y habla de un proceso de sanación profundo. Esto para él era necesario. Estos ciclos se llaman cambio de conciencia con dolor. A mí me tocó cuando estuve muy enferma y con toda mi familia enferma de COVID y que estuvimos todos así, pero muy mal, muy graves, estaba en un ciclo 11. Porque de ese ciclo sí o sí, te levantas y sales fortalecido. Y sale con otro nivel de conciencia. Y eso que nosotros vemos tan triste hoy, que van a ir a abrazarlo, sí, a contenerlo, por el cariño que le sentimos y que le mando mucha fuerza y lindas vibras y linda energía, va a ser necesario para que él haga un cambio interno. Porque claramente si uno lo mira como lo de afuera, como lo que decía Michael, es exitoso, es talentoso, buena pinta, joven, o sea, uno simpático, o sea, como que aparentemente las tiene todas. Pero esto es algo interno que él tiene que solucionar y que justamente a través de un periodo 11 donde además cuando se repite el número, que es el caso de él, se exacerba la condición. Entonces se llama cambio de conciencia con dolor. Él para el 2024 debería ser una persona nueva. Y ojalá que las personas empaticen con su historia y en vez de criticar a ¡Ay, que sale dando pena! Empaticen que es una persona que seguramente se siente internamente solo, que a lo mejor no ve como una vida llena de esperanza, como quizás lo ve la gente que no tiene depresión. Y que usa sus herramientas para comunicar. Exacto. Lo que pasa es que la depresión es una de las enfermedades que más cuesta comprender para el entorno y para la sociedad, porque no es algo visible. Exacto. No tienes algo quebrado, porque la gente lo asocia a la victimización. Exacto. Pero no es así, porque efectivamente cuando hay enfermedades o mentales o emocionales, son a veces mucho más graves que la física. Absolutamente. Son realmente complejas. Entonces creo que deberíamos apoyarlo, porque cada persona tiene su manera de manifestar el dolor, la tristeza, los vacíos internos. Algunos escriben libros, otros hablan, otros se van hacia adentro. Cada persona es diferente y creo que eso hay que respetarlo. Este proceso que está viviendo Jean-Philippe, tú le sacaste los números, pero estaría por terminar, esto sería que ya, en el fondo nos quedan dos meses para terminar el año, el próximo año podría estar con otro nivel de conciencia, parado más firme. Sí, porque mira, ¿Por qué tienes pensado en el saque que tú le mandas? Claro, cumple años en enero y además el 2024 va a sumar para él un 12-3, entonces van a entrar en otro ciclo distinto. Así que, que no vea este proceso como algo que va a durar mucho tiempo en forma permanente. Pero sí de esta situación súper difícil y súper extrema, tiene que sacar, tiene que sacarle provecho para poder cambiar y ser una persona renovada el próximo año con una visión de vida y una vida interior diferente, porque para eso le va a servir. Me gusta muchísimo lo que tú le estás regalando de alguna manera a Jean-Philippe y a todos los que nos están viendo, porque es un mensaje súper esperanzador. Sí, sí, él puede. Es como se puede, vamos para adelante el próximo año. Todos los días hay algo por qué agradecer. Todos los días, aunque sea un día pésimo, 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 hay algo que agradecer. Como yo que le agradezco.